¡Hola barbillásticos! ¿Qué tal estáis? ¡Espero que bien! Y aquí estoy con Yo-Kai Watch 3 y estoy haciendo pues el post-game, estoy haciendo misiones que tengo que ir haciendo para que se me vayan desbloqueando otras y poquito a poco también subiendo de level y también preparando los directos, el directo de blaster que quiero hacer y luego más adelante directo el camino misterioso, también directo de combates con vosotros pero eso poquito a poco, lo único que pido paciencia es que yo estoy disfrutando muchísimo del formato que estoy haciendo ahora mismo del post-game, que es cogiendo misiones así interesantes y las voy haciendo, también voy a sacar los jefes y Cristina haciendo sus propias guías tenemos a Cristina por el lado haciendo sus guías y yo por otro lado haciendo el post-game pero también pido paciencia porque son muchas cosas las que hay que sacar y no puedo sacarlas todas a la vez ya saco y intento ir rápido y sacando, hago varios vídeos al día y tal pero chicos, poquito a poco, tampoco hay prisa lo único que pido paciencia, ¿vale? y en este vídeo lo que vamos a hacer es una misión sencillita para conseguir aracnio, ¿se puede conseguir de otra forma? sí, pero así se consigue automáticamente para ello pues tenemos a ver qué ha hecho la misión de Aleganfibio bueno, acabar la historia, ser rango S y haber hecho la misión de Aleganfibio que la tenéis en el canal, seguramente la pondrá en la descripción si no pues la tenéis en el canal porque se publicó hace unos días y nos daban una vez hecho esa misión, nos daban otra misión para hacer aracnio para conseguir aracnio, que es lo que vamos a conseguir ahora mismo además esta misión nos obliga a tener a Felizonte que también iremos a por él que es muy sencillito, pero bueno al igual tarda en unirse primero, haber acabarse la historia tener rango S y haber hecho la misión de Aleganfibio una vez hecho eso, nos dispondremos en la agencia de detectives que vamos a ir ahora por allá aquí nos faltas quebollos porque luego tendremos que venir aquí la agencia de detectives vale donde está la agencia de detectives está ahí, la agencia panceta tendremos la misión de aracnio vamos a cogerla vamos a cogerla, si no la cogemos tenemos que ir con Valeria si no, no puede ser no puede ser, vamos a cogerla pam, 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 pam alalalala están ahí en el patio con unos tacos o sea, yo me los estoy imaginando para llegar a entrar en casa porque pasa ¿en serio? no sé si estoy escuchando pero parece como si entran en casa o sea, ¿en serio? o sea, no puedes entrar en casa de forma normal ahí, pam, pam, pam abres la puerta, clac, clac, y entras no, así o sea, voy a casa no entiendo hombre, si fuera Zoiber de Futurama pues a ver vale, lo puedo entender pero pero no, no entiendo o sea o sea, yo cuando entro en casa no hago eso en tal caso hago así pero nada más en fin vale, vale, aquí tienes tus casos una pregunta ¿cómo entran vuestros vecinos a casa? o sea, o sea a vuestra casa no lo demás aquí está la visión persuasión hará que niega ¿eh? los míos ¿lo veis? que entran así haciendo todo tipo porreguidos parece que han abierto las puertas del infierno yo que sé o sea pues eso chicos este vídeo es para adiguar como como entran en en vuestra casa los vecinos su casa no la vuestra a mí no entran es verdad para que sean generales les falta un pelín de disciplina ¿por qué no las preguntáis al caliente? está en el tobogán colosal en el monte arboleda vamos bueno para ir al tobogán hay otros hay otros telespejos ¿no? pero yo solamente tengo activado el de la cima de la monte arboleda tendría que activar otros un poquito más cerca yo que sé pero bueno así nos subimos al tobogán y lo pasamos yopi porque porque sí yo disfruto haciendo estas cosas yo disfruto haciendo estas cosas a ver al tobogán podéis bajaros a mitad de camino ¿vale? o sea por ejemplo vamos a aquí mira aquí podemos bajarnos aquí y opa y podemos coger esto un desprobes ¿eh? ¿qué os parece? y luego ponemos por aquí y también podemos bajarnos por aquí vamos a bajarnos yo podemos coger este sobre este cofrecito que nos da una moneda oxidada y podemos coger también esto de aquí que es una leche ¿eh? y espera que viejo no uuuh bichito pero paso o sea paso bueno pues en el momento nos subimos otra vez al tobogán yuhiii y vamos hasta el final ya ya hasta bajamos porque tenemos que eh ahí pam 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 esta misión es de level 50 o sea que no no creo que una vez acabar este no creo que tengáis problema porque más o menos acabáis por ese level o sea es facilita eh es facilita si vais a ese level pam 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 a ver tin 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 oye ay no puedo usar aquí bici me fastida un poquitito a ver quiero Hola, eres tú mi cliente de Bronquereta, tu general está muy gruñón, ¿no? Sí, mira, ¿qué le pasa a mi general? ¡Animese mi general! ¿Cómo usted? Madre mía, si me parece muy mal, no sé qué le pasa, pero lleva así mucho tiempo. Pues ya se iré a comprar un bollo, ¿y eso en qué ayuda? La de Chiflan, así que a lo mejor se le anima un poco. Creo que hay unas tiendas que venden unos riquísimos en la zona comercial. Pues vamos para allá. Vale, pues vamos a la zona comercial, cooperar hoy número 7, vale. Y para eso vamos a usar el trespejo, pero, 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 no podemos usarlo aquí. Tenemos que salirnos de la zona para poder usarlo, ¡qué genial! ¿A qué se mola? Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. No, no nos queda, no nos queda, no nos queda otra. Vamos a salir de la zona. A ver, sí, y de esa forma ya podremos usar el trespejo. A ver. Y nos vamos al Super Hiper del Sur, Super Hiper del Sur. Que está al lado de las tiendas de Fantasquebollos y Carninaboyos. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Un Fantasquebollo. ¡Qué recuerdos del 2, eh! ¡Qué recuerdos! Parece que fue el año pasado cuando jugué. Creo que sí, que fue el año pasado, ya lo recuerdo. A ver, la tienda... No, esto no es, esto no es. Tenemos que ir al distrito, perdón, tenemos que ir al distrito... Me he confundido, no, me he confundido, hay que ir al distrito comercial. O sea, me he confundido, ¿eh? Bueno, y para que vuelva aquí. En fin. A ver, la tengo por aquí. Super Hiper Sur, Zona Comercial Calle, Super Hiper Zona Comercial. Eso es, eso es. Que son dos iguales, son dos iguales. Y me confundo. Hay que ir al Super Hiper, o sea, a la zona comercial. Ya sea por Super Hiper o a la calle comercial. Como queráis, como queráis. El que tengáis mes o si también vais andando. Y para ello, llegamos aquí. Si no hacemos esta cuestión, no podemos comprar los bollos. A ver. Aquí están las tiendas, pero... Algo no va bien. Los Fantasquebollo son los más ricos. No, está mal, pero... Los Carninaboyos son muchísimos mejores. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Otra pelea, así no hay quien cumbre. Tenemos que hacer que paremos. Ya, pero estos están furiosos. ¿Qué hacemos? No habrá ninguno en Jokai de creaje del ambiente, ¿no? A ver, deja que miren... Anda, pues sí. Se llama Felizonte y hace que la gente esté de buen humor. Vive en Florida Blanca Norte. En rango C. Vamos a... Venga, vamos a por él. A ver, para poder buscar a Felizonte, lo que vamos a ir es a... a zona norte. Usamos otra vez aquí superior, pero no te... Y buscaremos un rango C en los árboles. Es donde lo encontraremos más fácilmente. Rango C en los árboles. Y veremos a ver si conseguimos rápido el Felizonte. No quería usar... No quiero usar fruta, pero si hace falta tal. ¿Qué es la comida favorita de Felizonte? Pues la comida favorita de Felizonte. Y por aquí... Hemos visto por aquí un... un C... Pero es en el coche. Felizonte no está en el coche. O sea... Felizonte no está en el coche. O sea... Hombre, mira quién es. Va, pero no voy a pararme ahora. No voy a pararme ahora. Hay que buscar árboles. Rango C. Y si no, salimos. A ver... Así hasta que nos haga un rango C en los árboles que seguramente sea Felizonte. Seguramente. No tiene por qué. Pero puede ser... Podría ser cualquier otro, pero... A ver... Oye, venga... A ver, por aquí... Un tango C, un tango C... A ver... Es un tango C en los árboles... Y eso quiere decir que es Felizonte. Felizonte. Che, vive. Aquí está. Che, vive. Ahí, ahí. Di, 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 di. Por cierto, un saludo de... Un saludo aquí. Voy a ser Franco Z. Que me he cortado ahora mismo. Ahí, ahí, ahí. Venga. ¿Dónde? ¿Dónde? No te me escapes. Ah, no te me escapes, por Dios. Ahí. Ya va, aquí. Él quería escaparse. Vale. Ahora saldrán tres. Y lo que más le gusta son los bollitos de pan. O sea, le gusta el pan. Vale. A ver, comiense a ver. No voy a usar... No voy a usar... Voy a confiar en mi suerte. Y no voy a usar una fruta. ¿Eh? Vamos a confiar en mi suerte. Y lo que sí que vamos a darle... No tengo mucho pan, la verdad. Vamos a darle esto, que es el bollo de crema. Que le gusta. Ah, ha salido uno solo. A veces salen tres. Jolines. No me lo matéis. No me lo matéis. No me lo matéis. A veces salen tres. Jolines. Jolines. Y es más fácil que se tornáramos siendo tres. Jolines. Jolines. Vale. Corazóncito está bien. Vale. Podríamos usar una fruta. Sí. Pero bueno, ya no. Porque ya le hemos dado tal. A ver si tenemos suerte. Y si no, pues... A por otro. Vamos a ver más. Pero hemos tenido suerte. Mira, en este caso... Ha salido uno. A veces salen tres. En el combate. Me da igual. Porque ya lo tenemos aquí. Vale. Pues con esto tenemos a Felizonte. Te has ganado la formistad de Felizonte. Vale. Perfecto. No quiero ponerle nombre. Lo hacemos en los directos. Y preguntaréis. ¿Cuándo es el próximo directo? Veremos. Es que hemos empezado... Hemos acabado las vacaciones con bastante más lío de lo que nosotros pensábamos. Lo típico. Llegas de vacaciones y el trabajo está todo por hacer. Y... Uf. Talita. Pero pronto. A ver. Vale. Pues ahora volvemos otra vez a la zona comercial. Vamos al Hiper que está más cerca de la zona comercial. Super Hiper de la zona comercial. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Y... Y de esta forma... Ya dejarán de pelearse. Porque ya tenemos a Felizonte. Por la amistad que nos une. Ven a mí. Felizonte. Hola. Oye. Podrías hacer que se relaje un poco, porfa. Yo me encargo. Felizonte. La verdad es que esta nata está buenísima. Y el chocolate le da un toque increíble a los tuyos. Ha hecho las paces. Gracias, Felizonte. No hay de qué, che. Bueno, pues... Uf. Menos mal. Ya podemos comprar sin problemas. Hay fantasquebollos y carnina bollos. ¿Cuál compramos? Son para el general de los fantasqueletos. Así que un fantasquebollo. Bueno, pues venga. Compremos uno y volvemos con aracnio. Y... Ahora podemos comprar los dos, eh. Comprar. Hay que comprar un fantasquebollo, ¿vale? Con uno ya vale. Pero... ¿Sabéis qué? Ya que estoy aquí, voy a comprarme un... Que me gusta. A ver. Un carnina bollos. Vale. Y ahora. Volvemos otra vez. A buscar... Lo que haremos es la cima. Que es la... El temple... O sea... Es... ¿Dónde está? No lo encuentro. A ver. Monte, rueda, cima. Que ya no me voy a pasar. Que es el camino más cercano que tengo ahora mismo desactivado. ¿Vale? Es el camino más cercano que tengo desactivado. Esta visión es muy sencilla. Muy fácil. A ver 50. Rango S, eso sí. Acabarse el juego. Tal. Y haber hecho el anfibio. ¿De acuerdo? Vamos a acelerar. Yo... Vamos, 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 vamos. Que coja... Ay. Me he escapado. O sea... Me he ido por... Si me hubiera sido esto real, me hubiera pegado un sopapo que no... Si hubiera sido real, hubiera salido volando. Menos mal que esté en un juego. O sea... Hubiera salido volando. Vamos. Me voy a partir la cara. Ha sido un suto de muete. Pues ha sido un golpe de muete. A ver... Por aquí... Y... Con esto... Le daremos... Será volver a feliz o no. Y a ver si Aracnio se pone contentín. Por lo menos. A ver, venga. Aquí está tu bollico. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¡Corre! Dale a este fantascabullo, Aracnio. ¡Corre! ¡Métese en la boca! ¡De golpe! ¿Me he extraído un fantascabullo? Sí, toma. ¡Mmm! Ja, 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 ja. Está contento que no sabe... Que no sabe qué decir. ¿Cómo? ¿Cómo os atrevéis a traerme esto? ¿Cómo? Pero si eres un fantasquecleto. Mi indignación no conoce límites. Me ha marchado. Si no queréis sufrir mi ira. ¿Qué hacemos ahora? Pues no sé. Nos ha pedido que lo animemos un poco. Así que tenemos que cumplir con la misión. Cuesta lo que cuesta. ¿Vienes en busca de tu fin? Sí. Vamos a... ¡Combatamos! Veremos como si se te cambiara el ánimo. ¡Joder! O sea, contradíceme. Te saldrá caro. ¡Muy caro! Pues eso. Hay que combatir con él porque resulta que no quería un fantascabullo. Que le hemos ofendido. Ahora vamos a combatir con él. No se le puede dar de comer, no se le puede dar nada porque si ganas el combate, pues se unirá automáticamente. No tiene más. ¡Erik! Y... 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 ¡Papapapapapapapapapapap! ¡Chapapapapapapapapapap! Ah, se ha movido, mira, 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 y ahí vuelve, y ahí se vuelve otra vez, y ahí todo el rato. ¿Qué? No. ¿Qué? No. Si, pero es cierto, lo menos. ¿Me cogemos otra vez? Tato rato, muy bien, ya. Me da tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit Estas me están subiendo para subir bastante el level Pero quiero buscar otros yokais Para prepararme para la torre Taruma Eres verdaderamente fuerte Bueno, yo no, mis amigos yokai Te has ganado mi respeto, toma esta medalla Te has ganado la amistad de aracnio ¿Le das un apodo aracnio? No Vale Ahí la tenemos Has guardado la medalla nueva Con todos los demás Gracias Oye, espera, una cosa Por fin estáis más animado ¿Eh? ¿Sabes lo preocupado que estábamos? Es nuestro general, así que comportese como tal Lo siento Perdona, hay una cosa que no entiendo ¿Por qué estaba de tan mal humor? Porque no puedo dejar de comer carne y navollos ¿Qué? Los bollos de los carnánimas No me digas que es por eso Fuimos al frente a defender la superioridad de los fantasmas que ves Pero cuando probé un carne y navollos Me pareció delicioso ¿Qué día antes empezaría una batalla como algo así? Bueno A el genfibio que solo comía carne y navollos le ha pasado lo contrario A los fantasquebollos les parecen más sabrosos Pero yo no me lo creo ¿Qué sentido tiene placer con alguien? Porque se os guste lo mismo ¿Otra vez discutiendo por tonterías? Más os vale que os hagáis las paces Bueno, vale Parece que aquí ya no necesitan nuestros servicios Caso cerrado Vamos a casa antes de que nos metan en el ajo Pues sí, vámonos a casa Persuasión arañida terminada Y con esto pues ya hemos tenido pues otro yokai más Genial Y dos puntos más de experiencia Subimos de Nebel Y un anillo lunar Y a bonificación de ruedas Es verdad que es musica Pam, pam, pam Oh, blanco Susi Daleta Vale Con esto y un bizcocho Bueno, me voy a enseñaros ahora Me voy a enseñaros ahora lo del medallion Y vamos para aquí Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam ¿Dónde estará yokai? Que no lo veo Ahora aquí está Un yokai de Japón Legendario que logra competir a su presa Mostrando su forma arácnida Elevación Ataque aumento con derrotar de olivares Combo 1-2 Golpe arácnido Enredo Y meteoro Vale Bueno, pues nada chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y nos vemos en próximos vídeos Por favor apoyadlos Porque cuanto más apoyáis Más rápido os hago más cositas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!